Hola Scorpio, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida, mis queridísimos Scorpio, un día más a este vuestro canal Atarot Armagitado. Y en Scorpio, en el día de hoy estamos compartiendo lecturas y predicciones de semana entrante. Esta es la simbología de vuestra taza de la lectura del café. Os invito a que sigáis hasta el final del vídeo para que así no os perdáis ninguna de las cositas que vienen después, que son bastante interesantes y os servirán de gran ayuda. Muchísimas gracias Scorpio por vuestros likes en todos y cada uno de mis vídeos. Gracias por vuestro cariño, por seguirme en el día a día. Gracias también a todos mis antiguos suscriptores y muchísimas gracias y bienvenidos a todos los nuevos. Y a quienes no estéis suscritos, pues ya sabéis, yo os invito a que os suscribáis de manera totalmente gratuita y sin compromiso alguno. Os recomiendo también que activéis la campanita en cada vídeo que veáis Scorpio para que así recibáis todos. Os recuerdo que son lecturas generales, no os pueden estar resonando a todos por igual, por ello debéis de ir tomando todo aquello que tenga que ver con vosotros y lo vais adaptando a vuestra situación. Son lecturas también a tiempo divino, no llevan, no tienen fecha de caducidad. Vamos a comenzar. Comenzamos por esa orientación preventiva Scorpio respecto a esas cositas de las que tú te tendrás que cuidar un poquito más a nivel de tu salud semana entrante. Como siempre aclaro, no son diagnósticos, es orientación preventiva. Comenzamos. Aquí lo primero que me están indicando Scorpio, tanto la simbología de tu café como mis guías espirituales, es ese estado de ánimo, esto es sólo para un grupo de Scorpio, ese estado de ánimo súper bajito por el que estáis pasando un grupo de mis Scorpio. Indican aquí el que algunos de vosotros esta situación tiene que ver, esta preocupación por un dinero, por cuestión de un dinero que tú consideras que ya te tenía que haber llegado y que no llega el momento de que lo recibas. Pero indican que no te preocupes Scorpio porque es probable que este dinero lo puedas estar recibiendo, al menos que en esas noticias, a lo largo de esta semana entrante o a lo largo del mes de septiembre, como mucho para ese grupo Scorpio que tal vez se os esté retrasando más esta situación. Hablan también que debéis de cuidar, prestar atención a vuestra espalda porque aquí se perciben, se visualizan molestias en la columna. Indican aquí también una dieta que a lo mejor te la va a estar recomendando Scorpio, tu facultativo, tú mismo, tú misma, vas a estar poniéndote esa dieta para tratar de equilibrar tu peso y en otros de los casos tal vez porque, bueno, pues hayas decidido comenzar a alimentarte de una manera más sana, digamos. Pero no se visualizan situaciones graves, lo que sí advierten aquí que tengas la precaución Scorpio, gran parte de vosotros, esa precaución a lo largo de semana entrante, si tú utilizas o manejas herramientas en tu trabajo como cuando a lo mejor vayas a utilizar algún objeto cortante en tu domicilio, en tu cocina porque aquí existe el riesgo de que a lo mejor vayas deprisa y te puedas estar haciendo algún cortecito o alguna punción en tus manos. Tienes que tener mucha precaución esta semana entrante. Lo que es a nivel, lo que tiene que ver con lo laboral, hay un grupo Scorpio que estáis trabajando pero no estáis nada contentos, no estáis nada a gusto en ese lugar. Consideras que no se te está pagando lo que tú mereces, lo que te corresponde o quizá lo mejor que te habían prometido, ¿no? Subirte un poquito más ese salario y no lo han hecho. En todo esto te tiene, Scorpio, para quienes os aplique esto como bastante desmotivado o desmotivada. De todos modos, Scorpio, aquí también me hablan personas de Scorpio que os esté aplicando esto, que quienes hayáis estado moviendo energías, que habéis sido muchos, porque aquí lo puedo ver, para conseguir un puesto de trabajo en otro lugar, están diciendo que te van a llamar. Tienes esa comunicación entre mediados o finales de semana entrante, donde vas a tener la gran oportunidad de poderte cambiar. El resto de Scorpio que queráis cambiar de empresa, cambiar de trabajo, vais a estar teniendo también esa gran oportunidad. Ya sea que ese cambio tú lo quieras hacer, por ejemplo, dentro de la empresa donde ya estás o quieras cambiarte, Scorpio, a un sitio diferente. Hablan de Scorpio que estáis buscando empleos, pueden llegar dos ofertas laborales perfectamente, semana que viene. Donde tú a lo mejor te encuentres, ¿no? En la tesitura de tener que decidirte por una de ambas. Pero aquí me dicen que vais a saber elegir muy bien, no os preocupéis. Veo comunicaciones, veo noticias muy positivas respecto a ese puesto de trabajo, ¿no? Que estáis buscando muchos de mis Scorpio. Puede que algunos ya hayáis tenido la noticia y estáis comenzando en ese nuevo sitio semana entrante, mis Scorpio. En otros de los casos, bueno, puede que a lo mejor te estén llamando semana entrante, dicen aquí, entre lunes, miércoles. Pero tal vez no comenzaríais hasta la otra semana o la primera quincena del mes, nueve, en el mes de septiembre. Personas de Scorpio con empresa propia. Aquí ha habido alguien que te ha mentido, aquí ha habido alguien para quienes os apliquen o para todos mis Scorpio. O aquí ha habido alguien que tú consideras que te ha sustraído algo que es tuyo, ¿vale? Donde indican que tú esta situación, Scorpio, para quienes os resuene esto, ya la pusiste en manos de la justicia. En su momento, en alguno vais a estar teniendo noticias de ese juicio. Y en otros de los casos, Scorpio, tendréis quienes haga ya más tiempo, ya se ha celebrado ese juicio. Dicen aquí que estarás teniendo noticias de esa sentencia. Pero no vais a estar conformes con ese resultado final de esa sentencia y veo que muchos de vosotros estaréis recurriendo. Finalmente, puede que gran parte de vosotros ganéis esta situación. Pero dicen que te armes de llevar los documentos necesarios, documentos que aclaren, documentos que sean contundentes, porque la parte contraria ha trampeado o va a trampear bastante. Scorpio, en el amor, viene llegando una persona nueva, nueva, para los solos y solas, con muchas energías de fuego, de Aries Leo, Sagitario o Ascendente. Es una persona que no ha tenido suerte en el amor, ¿no? Pero ahora ya lleva un tiempo, solo o sola, te va a conocer, os vais a conocer. Yo veo que aquí ese magnetismo y esa fuerte atracción va a ser a nivel mutuo, Scorpio. Y tengo que deciros que es alguien que viene para quedarse en vuestras vidas. Viene dándote paz, tranquilidad, muchísimo amor, mucha pasión y mucha entrega por parte de esta persona y gran estabilidad. Y para otro grupo de mis Scorpio, que estáis solos y solas, llegará también una persona con muchas energías de agua, como tú, de Cáncer, Piscis, Scorpio o Ascendente. Una persona que no hace demasiado tiempo que ha cortado con esa última relación y que es una persona muy positiva o positiva. Y yo veo que desde luego a quienes os guste esta persona de mis Scorpio es alguien que también viene para quedarse a tu lado, no viene para pasar un ratito ni muchísimo menos. No, no, es alguien que te va a querer conocer y que le vais a encantar, Scorpio, tanto por dentro como por fuera. Por otro lado, aquí hablan de una persona que te dejó o que tú te sentiste obligado a dejar en el pasado, porque también te sentiste engañado o engañada, pudo haber en algunos, para un grupo, pudo haber infidelidad, para otro, tal vez descubriste alguna trampa, alguna mentira de esta persona que te sentó fatal, lógico, y donde te sentiste obligado o obligada a cortar. Bien, pues esta persona con muchas energías de aire, de Géminis, Libra, Acuario o Ascendente, porque puede tener cualquier otro signo, pero tener muchas energías en aire, esta persona se va a estar comunicando contigo, necesita tu perdón, tiene gran remordimiento de conciencia y además reconoce que te sigue amando. Y se lleva cada día las manos a la cabeza diciendo, pero ¿por qué yo cometería esta locura? ¿Por qué yo le haría esto a Scorpio? En definitiva, a día de hoy siento que sigo amando a Scorpio y necesito estar con Scorpio. Entonces ya que tú le des la posibilidad o no, será cosa tuya. Las parejas yo veo que vais a estar maravillosamente bien, semana entrante, incluso recibiendo una cantidad de dinero importante, ya venga de parte de tu pareja o de tu parte. Algunos puede que ya hayáis recibido este dinerito, no hace mucho, otros vais a tener esa noticia semana entrante. Veo también planes de boda o planes de convivencia para Scorpio en pareja, que no estéis todavía conviviendo o que no estéis casados, casadas. Lo que se refiere a tu economía, aquí dicen Scorpio, un grupo importante de vosotros que lleváis pasando una etapa bastante negativa porque no consigues ese empleo o porque si habéis conseguido algunos empleos, pero han sido contratos de muy corta duración. Pero dicen que esa situación va a empezar a cambiar desde ya para mis Scorpio. Scorpio aquí también indica, vais a estar gestionando documentos de vehículo algunos de vosotros, algunos porque vais a estar vendiendo vuestro vehículo, otros comprando y otros llevando las dos acciones a cabo, la compra y la venta al mismo tiempo. Aquí te dicen que tengas mucho cuidado a la hora de firmar esos documentos, leas muy bien toda la letra diminuta para después que no te tengas que llamar a engaño. Hablan aquí también, cuídate de las multas, de una posible multa, cuidado con la velocidad a la hora de la conducción y cuidado también con cierto riesgo de robo, de sustracción, de que te puedan sustraer, de que te puedan quitar algo en un desplazamiento, ya sea un viaje de corta duración, desplazamiento corto o de mayor kilometraje. Eso no tiene nada que ver. Aquí vais a estar recibiendo uno o dos documentos, en otros casos relacionados con una situación de un hombre, supuestamente que en su momento se incordió bastante. Pudo ser un jefe, pudo ser una expareja, pudo ser un vecino, cada uno como digo. Entonces es como aquí también algunos de vosotros llevasteis esto a manos de la ley escorpio, te van a estar respondiendo, te van a estar notificando o de que acudas a declarar, porque yo de momento no veo juicio. Puede ser de que vayas a prestar esa declaración. Viene mucho triunfo para el hogar de mis escorpio. Viene mucho triunfo también respecto a ese cambio de casa que tú quieres hacer, que lo vais a estar haciendo ya mismo, muy pronto, escorpio. Vais a estar hablando porque te va a llamar o viene a tu encuentro una enemiga del pasado. No viene queriendo amistad, ni viene en plan sano, ni muchísimo menos. Lo único que viene es a informarse cómo te está yendo tu vida, tu situación, porque quieres saber esos malos pensamientos que te lanza y te ha lanzado o esa porquería de brujería que te hizo en su momento, escorpio. Quieres saber cómo va la cosa, quieres saber si le está dando buenos resultados. Aquí te recomienda la simbología de tu café y mis espíritus que ni hables con esa mujer tan siquiera. Es una persona muy mala, es una persona muy falsa y muy destructiva, esa es la palabra. Entonces tenéis que tener muchísima precaución respecto a esta mujer. Aquí hay dos situaciones que os tenían un tanto preocupados, preocupadas, sobre todo de tema de dinero y de trabajo. Habéis tenido aquí como un cruzamiento de caminos muy grande. Algunos ya os habéis limpiado, otros os estáis limpiando, ya que dicen que semana entrante viene ya un cambio respecto a esas dos situaciones que te estaban preocupando, escorpio. Bueno, mis queridísimos, escorpio, vamos ahora con ese tu arcángel que te va a estar protegiendo fuertemente a lo largo de semana entrante. Para escorpio, sol, luna, venus, su acero. Vamos a ver qué arcángel será el que estará protegiendo a escorpio semana entrante. Tenemos aquí la reina de Ariel y Ariel te dice, escorpio, cuida de ti y de quienes amas. Dice capacidad, vas a tener capacidad para embellecerlo todo. Vas a estar tanto dando como recibiendo consejos muy sabios y muy prácticos. Ya sabéis, Ariel es al arcángel que tenéis que invocar, ponerle delita blanca que sustituya todos los colores si es de tu agrado y le haces tus peticiones, escorpio. Vamos ahora a mis escorpio con este otro fantástico oráculo para ver qué es lo que tiene el universo, qué mensajes, tus vías espirituales y tus ancestros para escorpio. Escorpio, qué bebé, qué tienen que comunicar, qué es lo que tiene que saber escorpio. Al escorpio, qué tienen que comunicar a escorpio. Bien, aquí te dan el mensaje de la fertilidad, escorpio. Mis chicas, escorpio, que estéis buscando ese bebé, ese embarazo, pues pronto vais a quedar embarazadas. Y para escorpio en general, con esa fertilidad, te dicen que todo lo que tú comiences a partir de ya, ya sea una relación, una empresa o un empleo por cuenta ajena, va a dar buenísimos, buenísimos frutos, porque entras en un periodo de gran fertilidad en todos los aspectos, donde todo lo que tú comiences a sembrar y lo que ya vienes sembrando desde hace tiempo, te va a comenzar a dar unos estupendos frutos. Aquí lo tenéis también, te siguen hablando respecto a tu carrera profesional, escorpio, que comienza a salir la luz para ti, comienzas a brillar. Llegan viajes muy exitosos para mis escorpios. Algunos vais a estar haciendo un viaje al sitio de mar y otros cruzando mar. Todo lo que tú te propongas a partir de ahora, todo lo que tú te propongas, sea el comienzo de una relación, un comienzo, te siguen hablando de lo mismo, te siguen confirmando, un comienzo de una empresa, un comienzo de un empleo por cuenta ajena y va a dar unos frutos excelentes. Se terminan ya para ti los extravíos, viene una transformación. Te indican también en el universo, tus vidas y tus ancestros, escorpio, que los animales son unos seres maravillosos que si tú compras o adoptas un animalito de compañía, te va a estar brindando muchísima protección y te va a traer muy buen augurio, buenísima suerte. Como siempre digo, de preferencia, si podéis, es un consejo de corazón, pues que adoptéis. Porque adoptando, ayudamos a que esos animalitos puedan salir de ese lugar de adopción, que aunque los tratan muy bien, con mucho cariño y demás, pero necesitan tener su propio amo, no su familia. Es un consejo de corazón, escorpio. Aquí viene una reconciliación, aquí viene una reconciliación. Alguna amistad del pasado quiere reconciliarse contigo, pero siento que para gran parte de mis, escorpio, esto tiene que ver con un amor del pasado que se va a estar queriendo reconciliar contigo. Vamos, escorpio, a sacarte esos signos del zodíaco con los que escorpio tendrá mayor compatibilidad semana entrante. Salto esta solita con los tres. Signos de aire con Libra, con Géminis, con Acuario, con Hombre Acuario, nos confirman ahí, con Hombre Cáncer, con Mujer Taurón, con Hombre Leo y con Mujer Leo. Bien, escorpio, vamos ahora ya con tus numeritos de la suerte para después pasaros esas letritas que serán las iniciales del nombre o apellido de tu persona o personas de interés en el amor. Vamos ahora con tus números de la suerte, escorpio. Sacamos por orden las que han caído y tenemos número completo, escorpio, de décimo de lotería, noventa y un mil ochocientos sesenta y uno. Noventa y un mil ochocientos sesenta y uno. Tengo que deciros que el número setenta y siete os estará dando buenísima suerte. También el número catorce, también el número diecinueve y el noventa y nueve. Estaréis vibrando muy alto con el nueve, nueve, nueve y con el seis, 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 según tu suma numerológica. Y vamos con nuestro saquito de la suerte para Miss Escorpio. Vamos a ver, vamos a sacar al azar esas tres letritas, salió la X, que son, como digo, iniciales de nombre o apellidos de tu persona o personas de interés en el amor, ya sea que estén en tu vida o que estén a punto de entrar. La letra Z, la letra X y la letra D de Dinamarca. Bien, mis escorpio, hemos llegado ahora sí al final de vuestro vídeo. gracias de nuevo por vuestro cariño, like y visualizaciones. Si os ha gustado el vídeo, os invito a que me regaléis esa manita para arriba, ese like, ese me gusta y a que lo compartáis. No te olvides de activar la campanita para que recibas todos mis vídeos. Os deseo una semana espectacular. Os quiero, escorpio. Un besito virtual desde mi corazón. Muchísimas gracias, un enorme abrazo de luz. Bendiciones. Chao.